Hace una treintena de años atrás, llega una carta a nuestras manos, un documento que contaba una leyenda, la cual hemos estudiado y analizado. Cuando debemos tomar decisiones de vida, lo mejor es realizar lo que te dicta la conciencia cósmica. Así realizamos un viaje de investigación, durante el cual nos encontramos con la leyenda del abad y antiguo párroco Berenguer Saunier. En este documental ensayo que os presento a continuación, mostraré una parte de una enigmática historia que revela un importante secreto. René L. Chateau René L. Chateau es un pueblo y una comuna francesa ubicada en el departamento de Audí, en el área de Languedoc, el gran camino de Occitania. La Sagrada Sofía de María Magdalena contiene una gran historia, llena de yematría como la sociedad secreta, simbolismo que tiene mensajes ocultos como un rompecabezas, aplicando la divina proporción en reliquias, simbologías espirituales de las letras alfa y omega, de los números como el 681 y esas letras invertidas, visibles para los iniciados que conocen cómo desipularlo. El secreto que guardan las pinturas, esas pinturas hechas por sabios en algunos retablos de las estaciones del Via Crucis de Jesús de Nazaret, En ellos se recogen mensajes o frases cuyo verdadero significado permanece oculto ante miles de miradas. Hay que observar, hay primeras, segundas y terceras observaciones y quizás infinitas. Este pueblo es de gran importancia para los peregrinos iniciados en el camino de Santiago, paso obligado para la investigación y el aprendizaje, también para el encuentro con tu alma, esa alma de los sabios, alquimistas, el espíritu y el encuentro en la búsqueda de su propio destino. Es un pueblo y comuna francesa en el departamento de Audín, en el área de Languedoc. Y Berenger Saunier, hablando de él, es un abad que vivió en esta región. Él vivió y nació el 11 de abril de 1852 en Montessal, pueblo cercano a René de Chateau. Se convirtió en el párroco de este último en junio de 1885. A la edad de 33 años, tras haber estudiado en el Seminario Mayor de Carcassonne, él estuvo trabajando por y para la iglesia. Conseguimos en Dan Brown, en su bestseller, el Código da Vinci, este documento sobre la historia del abad. Y él escribió algunos elementos de esta conmozionada leyenda en el libro del enigma sagrado en 1982. Estas teorías han sido utilizadas en la novela de Stephen Burry, Los Caballeros de Salomón, una controvertida novela sobre la orden del temple. Desde finales de los años 1970, y a raíz de la publicación de un libro de Gerard de Saïdé, El oro de René, publicado en 1967, este pequeño pueblo, junto con todas las películas y todas estas leyendas, recibe las visitas de muchos turistas, asociado casi siempre a lo paranormal, a lo esotérico, a lo espiritual, a la búsqueda, al comienzo de una vida casi espiritual, más allá de lo que se vive diariamente, a la iniciación en un espacio, que los que van allí, pues tienen su recogimiento, puesto que es un sitio telúrico, donde se sienten cosas increíbles. Debido a esta leyenda moderna, sobre este antiguo paro con Grigel Saunier, muchas de las personas que viajan, tienen su conmoción, su vivencia, y van también a investigar, a observar, a sacar su fotografía, y ver la historia, que se encuentra en este espacio, en esta iglesia. Algunos monumentos megalíticos demuestran que la zona donde se encuentra la actual población de René de Chateau, ya estaba habitada unos 4.500 años antes de Cristo. Y se han encontrado también vestigios de la época romana, como lo conseguimos ahí en Villavetania. El Camino de Santiago y los Caballeros del Temple son parte de esta historia. Y en su real peregrinación, todos los iniciados pasaban por René de Chateau. René es un pueblo situado, a considerar la altitud, o sea, alto, por encima de los valles del Audi y del Sars, desde el cual se podía vigilar, tanto el paso a los Pirineos, que se conectan con Montserrat, como así en la región del Andedoc. En el siglo XII, Alfonso II de Aragón reivindicó el territorio, poco después se convirtió en zona de refugio para los cátaros, todos los cátaros que estuvieron en esta región, hasta 1210, fecha en que Simón de Montfort lo tomó y entregó a su compañero de cruzada Pierre de Bolsens. En 1362, las tropas mandadas por Enrique de Trastamara destruyeron el pueblo casi en su totalidad. Y René de Chateau fue reconstruido a finales del siglo XIX. Los lugares de interés de este misterioso pueblo son la calle Mayor, la iglesia parroquial dedicada a Santa María Magdalena, con una curiosa pila sostenida por una figura representando al demonio Asmodeo, al que le robaron la cabeza en el año 2017, y diversos detalles del posible simbolismo mazónico y de esa cruz. También encontramos allí el cementerio adosado a la iglesia, con restos de un anterior cementerio neolítico, de hace unos 3.000 años, la Torre Magdala construida por Berenguer Saunier y la Villa Betania, donde vivió y murió el polémico parroquio Berenguer Saunier. La leyenda cuenta que éste había encontrado unos documentos, unos papiros, un tesoro secreto, en uno de los pilares del altar de la iglesia, que indicaban parte donde se encontraba el tesoro. Mientras llevaba a cabo una reforma de la misma, en cuestión de días, comprobaron dos de los seis obreros que trabajaron en esta obra, que fueron supuestos testigos y que aún vivían hasta 1958. Encontraron dos pergaminos, se dice que de dudosa veracidad, pero allí está la historia y las comprobaciones que cada uno las puede hacer, que están reproducidas y expuestas también en el museo del propio pueblo, y serían parte del secreto que fue encontrado por el párroco en uno de ellos, se muestra el árbol genealógico de la dinastía Merovingia, cuyos miembros, según algunas teorías que interpretan estas leyendas, serían descendientes de Jesús de Nazaret y de María Magdalena. Se dice que, al mismo tiempo que el cura descubrió el secreto oculto en una iglesia, su nivel de vida se disparó y empezó a frecuentar selectos círculos entre cuyos integrantes no faltaban miembros de la realeza europea y otros, en cambio, apuntan que este enriquecimiento se debía a que el padre Saunier vendía misas y que además solicitaba donativos para la construcción de una residencia de sacerdotes ancianos o enfermos que nunca se edificó. De igual modo, la leyenda asocia el descubrimiento del fabuloso tesoro al iniciado de una serie de peculiares construcciones y en el pueblo también hablaban de que estas construcciones que se hacían y lo que se sacaba de allí pues se conocía parte de este misterio tales como la torre mandala dedicada a María Magdalena así como la reconstrucción de la iglesia padroquial en la que el abate dejó varias señales como una inscripción en la entrada en la que se lee este lugar es terrible cita extraída del Génesis esculturas representando al demonio Asmodeo guardián de los secretos y un Viacrucis observando el enigma de las imágenes de las estaciones del Viacrucis a la inversa como espejos que reflejan vida donde se muestra la misma zona del René de Chateau al mismo tiempo Saunier también había llevado a cabo una reforma en el cementerio de la iglesia cambiando de lugar varias lápidas y borrando totalmente una de ellas la leyenda dice así mismo que Saunier estuvo tres semanas en París donde pasó mucho tiempo en el Museo del Louvre y compró reproducciones de tres cuadros sin vinculación aparente entre sí puesto que fueron los pastores de Arcadia de Puccini un San Jerónimo de Tenior y un retrato anónimo del Papa San Celestino V los pastores de Arcadia pintado por Nicolás Puccini es quien tiene el mayor simbolismo en él se ven cuatro pastores frente a un sepulcro observando una inscripción que dice aún en Arcadia existo ed in Arcadia ego o ed in Arcadia ego una frase que recuerda la unipresencia de la muerte incluso en la idílica Arcadia y el misterio que encuentra o que se encuentra en esta tumba la señalan los pastores porque ellos señalan que hay algo importante dentro de ella y allí hay una mujer que lo observa todo con decisión firme será pariente de este encuentro de este misterio bueno esta pintura realizada en 1637 y 1638 se encuentra en el museo del Louvre de París Francia el fallecimiento repentino de Saunier es otro de los enigmas de aquí se dice que su compañera y sirvienta encargó un féretro con su nombre antes de que el cura enfermara en su lecho él esperaba como la muerte en ese lecho de muerte se dice que fue visitado por un sacerdote vecino quien salió pálido de la estancia y se negó a darle extrema unción por haber dejado en él depositado este misterioso secreto hoy día una ordenanza municipal prohíbe expresamente excavar en el pueblo y sin embargo hay quien afirma que los símbolos continúan allí para quien sepa verlos que esto parece querer ofrecer al visitante ciertas pistas sobre lo que se oculta en René Le Chatot el legado más importante de un punto geográfico no es elegido al azar debe haber conjunciones astronómicas porque se determinan dinastías ante grandes acontecimientos entre la luna de noche y el sol que irá de la luz y el viaje a través de las claraboyas de gran poder y vuestros propios linajes combinados en épocas y en etapas de vida hablando de una era luminaria donde hablan de la influencia de la edad del hijo libertario o de la hija libertaria en el siglo II donde la Mesías sería la hija de un linaje sagrado de época pasada una mujer que a través de la era de Dios proclamaría libertad a través del Espíritu Santo lo femenino lo sagrado o la sagrada Sofía del velo ancestral que se dará en estos tiempos con los evangelios de María Magdalena el camino templario y la conquista de tu propia fuerza empoderando a la mujer de una dinastía junto a las de diversas épocas las historias tienen también algo de verdad de vivencia y queda mucho por explorar descubrir analizar y reflexionar entre lo falso y lo verdadero estas historias que encontramos en esas meditaciones que hacemos todos lo que os puedo decir hoy es que al estar allí se siente que estos sitios son telúricos que te cuentan historias que sientes cosas que percibes que hay vida más allá y debajo de las regiones con historias plenas de misterios con luz propia para todas y todos los que buscáis la verdad y que la puedan ver y de las regiones Gracias por ver el video.